Nathalie En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor de la luna Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te superará? Nathalie Nathalie Ayer en mi calma Hoy cansado Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer Oye tú cantar ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya? Que yo sufra así Nathalie Quien te cuidará Quien te cuidará ¿Quién te cuidará Nathalie ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? No te importa ya Que yo sufra así Nathalie 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 Nathalie